Hola amigos, bienvenidos a mi canal cocteles y retos. En esta ocasión les vamos a hacer una michelada de mango. Aquí están todos los ingredientes que vamos a necesitar. En un plato vamos a poner un poco de chamoy para escrachar la copa. Todo al gusto. Una cucharadita de azúcar. Y un poco de chile de tajín. Y vamos a revolver. Que quede una consistencia un poquito espesa. Para poder escrachar la copa. Bien, así, más o menos. Y en el otro plato vamos a poner un poco de tajín en polvo. Aquí tenemos la copa. Está un poquito grande. Vamos a escarcharla así. Está un poquito pesada esta copa. Ahora vamos a ponerle el chile en polvo. Vamos a escuchar. Vamos a escarcharla. Vamos a mezначar. Vamos a encargarnos el chile. Vamos a poner un poquito. Vamos a levantar. Vamos a meter. un poquito más que se le mire aquí está más o menos la copa ahora en este momento le vamos a agregar dos limones, el jugo de dos limones aquí está con la misma mezcla que teníamos en el plato le vamos a poner una cucharada aquí están dos en este momento le voy a poner van a ser seis onzas de pulpa de mango ¿cómo se hace la pulpa del mango? pues simplemente se muele en la licuadora un mango maduro con un poquito de agua si no le quieres poner la pulpa de mango le puedes agregar jugo de mango lo que tú quieras aquí está un poquito de sal una pizca de sal y aquí tengo unos pedacitos de mango cortados un poquito de salsa valentina o de la de su preferencia y lo vamos a remover todo muy bien y ahora la protagonista principal la cerveza de su preferencia vamos a abrir y la vamos a colocar de este modo despacio para que no se tire y aquí está volvemos a mover un poco de adorno solamente le voy a poner esto que se llama una jabalina banderilla como ustedes le quieran llamar y está un poquito corta y a disfrutar gracias muchas gracias por ver este video si les gusta por favor denle like suscríbanse y compartan por favor y mi siguiente video va a ser de retos espérenlo por favor muchas gracias y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver